Bien, y hoy quería hacer un breve video donde hago un análisis de lo que está pasando con Este Pen y la idea es continuar haciendo estos videos una vez a la semana donde yo comparto mi opinión o digo mi opinión, no mis recomendaciones de lo que yo estoy haciendo. Entonces un breve resumen, tengo 15 sneakers de Este Pen, esos 15 sneakers pues me ha costado nivelarlos solo para que tengan idea, en el día de hoy logré hacer 107.23 GST consumiendo 12 rayitos de energía entonces pues eso aparentemente es bastante productivo, no obstante pues si recordamos o por lo menos cuando yo entré a la plataforma creo que arranqué comprando o ganando con los sneakers estaba más o menos como en 3 o 4 y en este momento está en 55 centavos pero para mí lo importante de la plataforma siempre ha sido mi capacidad de hacer ejercicio y pues el incentivo del GST por bajo que está el precio ahorita pues aquí se ve representado es la primera vez que estoy haciendo con tanta continuidad de ejercicio entonces para mí eso es bastante importante no obstante me tocó comprar varios de los sneakers en unos precios bien altos me acuerdo que compré varios de ellos en 11, 14 sol en este momento están en 5 por 1,49 y pues si a eso le sumamos que el precio de Solana pues ha bajado sustancialmente pues entonces digamos que la inversión se demora un rato para salir no obstante cuando estuvo como en 2.8, 2.9 tenía suficiente Solana en la billetera y aproveché para comprar no solo a mí sino también a mi esposa y pues cada uno contamos con 15 y los dos cuando salimos a caminar todas las mañanas pues estábamos general pero bueno yo creo que lo importante es pues dar como una rápida radiografía el equipo de Stepen sacó un anuncio yo lo voy a compartir en la zona de comentarios es un anuncio, un update que hicieron lo voy a tratar de sintetizar básicamente dijeron que sacaron una actualización en el software donde están tratando de castigar a aquellas personas que están haciendo mucha trampa porque resulta como que hay casi que unas granjas de personas que están utilizando diferentes dispositivos para tratar simplemente pues de de mintear más zapatos entonces cuando eso pasa entonces uno de los grandes problemas o de las razones por las que el precio está bajando tanto es que pues ya la gente no está haciendo upgrade porque se dan cuenta que simplemente el floor price pues es mucho más bajo entonces la gente no hace el gasto de simplemente pues entrar en un zapato y hacerle mint y pagar X cantidad de dinero entonces no lo hacen y esto era pues lo que sostenía anteriormente el precio hacían el gasto y entonces no están gastando el otro gran problema yo creo que aquí es un tema pues simplemente pues del equipo se desesperó y quiso y quiso incrementar o acelerar la velocidad de adopción y entonces ellos arrancaron en Solana y se pusieron a tratar de hacer lo mismo en Binance y entonces crearon una disparidad donde es muy complejo hacer que las mismas matemáticas apliquen entonces cada vez me supongo que agregarán cadenas nuevas agregarán de pronto un Ethereum y entonces esto lo hacen para darle más entrada a muchos más usuarios pero a mí me parece un tanto complejo porque yo siempre he creído en productos que sean relativamente fáciles de usar entonces por ejemplo una de las cosas que yo he querido hacer es darle unos sneakers a mi mamá pero mi mamá si le doy los sneakers yo no quiero tener que explicarle fuera de que ya tiene que hacerse a la idea de los NFTs y cargar de energía pues no quiero complicarla con el tema de oiga tiene que usar la cadena BSC o en vez de la de Solana porque se pone muy complejo entonces ahí simplemente por por un poco de querer acaparar más mercado me parece que están descuidando lo más importante que es hacer que los usuarios conozcan el producto y eso es lo realmente pues importante están saliendo con nuevas acciones entonces dicen que van a generar mystery boxes para uno poder hacer el MIN pero yo a eso no le estoy prestando mucha atención simplemente pues a las a los a los a los datos de orden de magnitud pues el incentivo sigue siendo si salgo a caminar genero GST yo lo estoy haciendo en el largo plazo del ejercicio ya han bajado sustancialmente pues al retorno pero la idea era dar una rápida radiografía aquí voy a compartir pues los comentarios de del post y tengo por acá también tengo por aquí también les quería mostrar hay un guild que es el un guild es como 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 estas facciones que se crean para básicamente digamos que desarrollar o aprovechar todos estos servicios les voy a compartir luego es un guild japonés que me parece bastante me parece bastante bueno donde ellos comentan ya lo ya lo un segundito aquí aquí lo tengo donde ellos comentan aquí pues eso que acabo de hacer como en resumen porque los precios están bajando qué es lo que está pasando y cuáles son las posibles soluciones entonces vuelvo y digo la creación de los nuevos REN creó un problema del arbitraje económico están tratando de parar los robots o los bots que están haciendo mucho MIT y la gente que está saliendo con múltiples dispositivos inclusive vi por ahí en YouTube una gente que había creado un software para uno poder llegar y hacerle un spoof al GPS y simplemente generar el GSD con con pues haciéndole pues pues emulando haciendo un simulacro como si uno estuviera caminando pero ese no es el punto sino que uno quiere obtener el beneficio no obstante comparto esa información y si les gusta este tipo de videos de análisis en la semana de 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 este PEN pues simplemente me lo dejan saber en los comentarios y y el próximo la próxima semana pues estaré viniendo con algún resumen de cosas que vaya que hubiese aprendido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!